Hola que tal gente y bienvenidos a mi canal Jorge X Crono espero que disfruten de mi nuevo video de Super Smash Bros. Ground bueno como les había mencionado en el video anterior de Earthbone bueno los que lo vieron dije que no tenía una buena computadora no tenía tampoco el grabador de Wii, de consolas o como se llama, ya se me olvidó como se llamaba no tengo que grabar con cámara pero como mi especialidad de grabar videojuegos no tengo más remedio que grabar de esta manera y espero que no sea inconveniente para ustedes para los que ven mis videos espero que no sea ningún inconveniente este video no va a ser nada de ciencia ni guía nada por el estilo solo va a ser pura diversión con este entrando en voz gradle en voz parol ah por cierto este pronto voy a hacer un video acerca bueno explicando explicando si están de acuerdo que yo grabe mis otras guías de esta manera verdad trataría de de que se miren bien las letras de que no tengan ningún problema a la hora de grabar y que se escuche bien mi voz ya que en cámara digital como que tiene un poco de dificultad verdad para hacer ese tipo de cosas ya que las letras salen muy iluminadas así como en esta ocasión así como les iba diciendo este no sé si ustedes están de acuerdo que yo esté grabando mis guías así verdad así de esta manera ya que ay guía no poseo de una computadora así como la de algunos verdad como bueno no voy a mencionar nombres verdad no voy a hacer que vayan a criticar por esa manera por estar mencionando nombres que osea que a algunos ni les gusta también verdad como hay muchas criticas no hay eso sin dudarlo y también quisiera saber que clase de guía quisiera que grabara verdad si está a mi disposición o si ya lo tope verdad pero acuérdense más que todo eh los videojuegos que yo grabo son clásicos 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 más que todo RPG RPG me fascina es lo que más me encanta a mi jugar topar lo que he topado más que todo la Chrono Tracker uff juegazo juegazo para la Nintendo SNES juegazo Final Fantasy Mystic Quacks Final Fantasy 2 3 4 Juegazo para mi para los que les encanta el RPG ya se hablan de que estoy hablando no es cosa del otro mundo verdad porque la mayoría de personas solo les gustan los juegos de aventura de pelea de carros etc ajá como bueno también el ay corpulla maldito tambien esta el 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 Zelda Zelda Lingos de Paz otro juego otro juego clásico a a los que lo han jugado lo han topado al 100% yo se que les ha costado es un juego que no es así nada más pupsica maldito muere se me mata maldito me estoy viendo que en algunas partes se me ve algo muy brilloso quizás sería eso lo de cambiar la resolución bueno sigamos pues si este usted dígame sugiérame algo o sea no eh denme referencia de como puedo hacer el video aunque yo no le veo otra forma ya que estuve probando grabar así con emulación emulación con el cantatilla con el trap ehh etcétera he estado probando como no se imaginan ya que mi uno de mis juegos favoritos es es grabar el juego pero y jugar también por esa razón no quiero que nada me detenga a grabar mi juego favorito jajajajaj más que estaba pensando de en grabar Model 3 que está para GBA que es donde sale Lucas hay y como le estaba diciendo este quería grabar ese ya que me ha encantado me ha encantado bastante si me ha encantado bastante Ustedes denme idea Denme idea de algún juego que Tienen que grabar o no sé Ahorita no se me viene ninguna lamenta Pero clásico Clásico Ay, ay maldito Ay Ay, que perro, no se lo traga Quería energía, maldito ¿Será que me van a matar? ¿Será que no podría aguantar la presión De estos sujetos? De este maldito, de este sujeto ¿Será que podría aguantar La gran presión de este desgraciado Laicuaza, laicuaza, maldito Pensé que éramos amigos Pensé que éramos amigos No me matarás tan fácilmente Sé esquivar tu golpe Laicuaza Pero será la hora de tu fin Oh vaya Parece que Muitas pases Que este maldito Ya tengo bastante tiempo Dejemos jugar Vamos a ver No, no creo que lo logre aguantar Hijo de puya Ahora que me acuerdo El último jefe Ay no Como que he perdido la práctica Bueno, ojalá que no vaya a perder ¡Maldito! Trataré de hacerlo Lo mejor que pueda Ya que esto es solamente Por pura diversión amigos Aunque sí Tiene que ser calidad también No tiene que ser solo Solo muerte Muerte Ah y aprovechando ya que estoy hablando Quería agradecer a las personas Que vieron Mis videos de Yoshi Island Al 100% Ya que el día de ayer Ayer 7 Subí el último video Que es la secreta 6 Extra 6 De Yoshi Island De GBA Aunque no hay mucha diferencia Solo que le agregan La secreta número Nada secreta El nivel secreto De cada nivel No es una gran cosa Pero he hecho El número 6 El que más me costó Es un nivel un poco más largo Bueno, pero Yo les quería agradecer A las personas que Lo ven O ya lo terminaron de ver Y siguiendo mis videos Vaya que Sí, me costó Me costó mucho trabajo Y a los niveles Que es insuperable No sabía Cómo hacer Tuve que acudir A muchas fuerzas Para poder Acabar con estos insectos Reunir las maneras Reunir esa pausada Esas flores Ay, no ¿Por qué puse eso? Ay, no ¿Cuánto yo voy a no jugar? Mucho trabajo, Dios Mucho trabajo Mucho trabajo Debo descansar Debo descansar Y díganme pues ¿Qué les parece la idea? ¿Qué les parece la idea De grabar con cámara digital A pesar de que mi computadora No es lo suficientemente Veloz Rápida Para que los juegos Me alcancen a grabar la voz Así Yo lo que quiero es Explicar los videojuegos No solamente grabarlos en video Así que muchas personas Se hacen Se preguntan Cómo pasar esta parte Uy, hay demasiadas Demasiadas preguntas En cada vez Por esa razón Quisiera hacerlo Ahí disfrutarlo al mismo tiempo A pura diversión No es solamente Grabar y actúo Y ya basta Ya basta Ah, y más el problema De copia De Nintendo Que hace poco pusieron Esto les afecta mucho Pero mucho A las personas De A las personas Que son partners Los que suben videos De Nintendo A ellos Sí les afecta demasiado Así que Condolencia a ellos Ya que Aunque algunos Lo hacen por dirección Así como yo Yo no tendría Nenun problema Ahí Así Si llegara a ser partner No le verían Nada Porque si El trabajo duro De una persona También equivale a eso No solamente Que se aprovechen De uno Con el copia Y ya Si les pertenezcan Todos los derechos De sus videos Vaya por ser partner Van a obtener Las ganancias Que ellos tienen ¿Verdad? O sea Como es que Como es posible ¿Verdad? Que uno trata De ganar su pistillo Va su Pues sí Su monedita ¿Verdad? Y pues viene Nintendo Y se las quita ¿Verdad? O sea Algo que Es indiscutible Para Para algunas personas ¿Verdad? ¿A qué se le puede hacer? Ellos mandan Son sus videos Y No tenemos Nada más Que hacer Que solo Que es solo presencial Esa llegada Del copia Y bueno Veamos como me va Con este Tabú Veo que Me estáis viendo Bien ahorita No estoy No ahorita Solo me falta Esquivar La maldita Espera Que es el que más Quita Ay Me lo preguntan Aquí viene Aquí viene Uy Parece que Si subiera Es súper difícil Ya me hubiera mandado Volar Chucupuya Muere Uh papá Uh papá Uh papá ¿Qué me vas a hacer? A ver ¿Qué me vas a hacer? Tabú Lucas es el más fuerte Ah Maldita Muere Tabú 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 Dale Oye No 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 Uh Si me hubiera quedado Eso me hubiera mandado Hasta la madre Maldito Aquí Ya se sumaré Si Lucas Tú eres el más fuerte No cabe duda De ello Querido Lucas Lo pasé difícil Por lo menos Después de tanto tiempo De no haber jugado Bueno gente Hasta aquí terminó mi video Espero Y les haya divertido Yo sé que la calidad del video No es tan Precisamente buena Que digamos Ya que mi cámara No es tan Excelente Que digamos Verdad Pero Por lo menos A lo que los divertí Espero Y sigan viendo Mis videos Aquí se despide Jorge X Crono Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós